¡Muy buenas, suscrits! Pues mirad, quiero haceros un vídeo, pero va a ser un vídeo, como se diría en el mundo audiovisual, bruto, que no va a tener mucha edición, pues para mostraros cómo voy con mis cosas de Lego, pero que no me tenga mucho tiempo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo va la casa de la panda del ladrillo, la reforma que hice, y compras nuevas que he hecho en la Lego Store y que me llevé una gran sorpresa porque, bueno, pensaba, no sé, me llevé una sorpresa, que os lo voy a contar. La casa, hice una reforma, tiré toda la que era antigua, que si me seguís en el canal, pues hay vídeos por ahí, os pondré por aquí en los comentarios y por ahí los links, pues como hice la casa en su día, iba hace cuatro años, ya, ahora en estas fechas, no me gustaba, no estaba bien hecha, se caía, empezaban a doblarse, lo que es las bases porque no eran bases, bueno, resumiendo, las desmonté, compré unas cuantas piezas y la he vuelto a armar entera, más o menos con todas las piezas que yo iba teniendo. Para no tener un gasto mayor, al cual, pues bueno, luego he ido añadiendo cosas que he ido viendo en el Picabric, que para mí es una salvación en Lego porque me evita el tener que pedir piezas a vendedores de fuera, que ahora sale mucho más caro. Está todavía en proceso, pero lo que es la base, pues ya está hecha, ya solo faltan retoques, pues el ir haciéndome con nuevas piezas. Aquí está el ascensor, mirad, aquí está Ewin, que la he puesto, me gusta mucho esta figurita, eh, y aquí está el ascensor, como veis, por fuera, que lo he ido tapando, para que, bueno, no se vieran los mecanismos y todas esas cosas. Está por terminar, vale, faltan retoques, faltan pequeños, pues, puestas a puntos y tal, mirad, aquí está la manivela. Y, bueno, mirad, subí un vídeo en Instagram, eh, ahí, hasta la tercera planta, y me basé en los mecanismos de la mansión que, un set que sacó el Lego, de la atracción esta de la mansión encantada. Me vino muy bien, me costó adaptarla, porque, bueno, aparte que tuve que pedir piezas técnicas porque no tenía, pues he tenido que ir adaptándola un poco, pues, a mis necesidades, y al final, pues, lo conseguí. Mirad, vale, estas piezas las conseguí en su día, eh, pues, en alguna tienda, Bricol, en Briclin, vale, no me acuerdo, de hecho tengo aquí más, que las, no sé si las terminaré poniendo. Es un poco, eh, son un poco, no sé a qué set pertenecían, creo que eran unos sets que salieron hace muchos años de Barbie, pero no sé, no me hagáis caso, vale, hace muchísimos años, no lo sé. Pero, pero mirad, están, están muy chulas, muy bonitas, así que son más grandes de lo que sería, pues, bueno, normalmente en Lego, pero mirad, aquí, pues, me ha servido para, eh, me queda, me, vamos, es que me encanta como queda, mirad. Aquí tengo la casa de Barrio Sésamo, que está un poco, se ha caído, no está para tirar la comida, eh, está un poco ahí, con animal. Mirad, esto que veis aquí, es cuando intento sacar alguna base, vale, de estas de aquí, y no puedo con, con lo que son las piezas estas que vienen del Lego, y entonces lo que hago, pues, mucho cuidado, pues es, eh, agarrar el estuche y sacarlo, eh, y no me hago, me quito ahí todas las uñas, y que a veces no puedes quitarlo. Y bueno, vamos a ver más detenidamente, pues, como he ido haciendo la casa, como es por dentro, y, pues, todas esas cosillas, eh, con todo, pues, las piezas que he ido recopiando a lo largo de estos cuatro años. Mirad, esta es la parte trasera, eh, como podéis ver, ha cambiado un poco la distribución de la casa, mirad, aquí, aquí es donde, bueno, en un futuro pensaré poner el motor, pues, para que el ascensor suba y baje solo, eh, mirad, y bueno, esta parte me queda por, eh, diseñarla, eh, y bueno, vamos a ver, pues, como he distribuido, pues, las habitaciones, que están ya todas hechas, solo faltan unos pequeños retoques, mirad, eh, hay, que tejadillo he hecho, hay un pequeño patio arriba, en el ático. Esta es la primera planta, que se desmonta completamente, menos, evidentemente, el ascensor. Me ha costado bastante armarlo y diseñarlo, no hice un diseño, me refiero, según me iba saliendo de la cabeza, respetando, pues, bueno, pues, como lo iban haciendo en el set este que os he dicho antes. Entonces, como veis, pues, bueno, les falta amueblarla, le faltan detalles, eh, de hecho, bueno, pues, como es un ascensor, eh, que es, eh, lo que se diría, que es para personas, eh, con discapacidad, vale, que van en silla de ruedas, pues, bueno, me queda hacer las rampitas, una adaptación, vale, con rampitas, aquí le he puesto morada, pero irán blancas, que las he comprado, que con suerte las había en el Picabrick de Leganés. Y, bueno, vamos a ver qué apaño puedo hacer, he comprado un montón de ellas, pues, bueno, porque es como la casa es adaptada, pues, tiene que haber rampitas. Y, bueno, pues, aquí veis, eh, como es el ascensor por dentro. Y, bueno, voy a enseñaros cómo funciona, aunque la manivela está para el otro lado. Espero que no se salga, vale, es un rollo el tener que hacer el ascensor, porque, bueno, se sale. Y he conseguido, pues, que funcione más o menos bien, eh, lo único que para que suba para arriba y para abajo, pues, tiene que haber aquí lo que son las paredes. Porque si no, evidentemente, el ascensor se echa para acá y se cae y se sale de la cadena. Y es un poco rollo, que por eso es el motivo por el cual no he tapado todavía esto, hasta que no esté la casa totalmente terminada. Y ya, pues, bueno, pueda quedarse tapado y que no se vean los mecanismos, aunque a veces he de pensar que, bueno, los mecanismos también son bonitos a veces verlos. Mirad, esta va a ser la cocina-comedor, eh, un poco, pues, cuarto de estar. Y luego esta zona de aquí, pues, era, pues, un poco para ver la tele, un poco estar más tranquilos, relajados, eh, comiendo pizzas o hamburguesas cuando se encargan. Mirad, está la parte de fuera. Y esta sería la primera planta. Como veis, he quitado el ascensor del medio, eso era una aberración. Y luego, pues, alargado, que era todo ahí de malas formas, como lo tenía, pues, es cuando empiezas a hacer una casa y no sabes hacerlo, ¿no? Pues, poco a poco. Que esta también tendrá sus errores, pero, bueno, está mejor que la otra. Y ahora os voy a enseñar, pues, la segunda planta. Pues, bueno, faltan retoques y faltan cositas. Y mirad, esta es la vibración de Vicen, que es muy fan de los videojuegos. Y es, bueno, pues, la minifigura que necesita una silla de ruedas, que la tengo por aquí. Y, bueno, no sé por dónde está. Pues, para ir cogiendo las medidas de, pues, cómo tengo que ir haciendo las puertas y todo eso. Que me ha sido, pues, una gran ayuda, pues, que luego haya sacado este tipo de puertas, que ya son anchas, ya caben las sillas de ruedas, que antes no cabían. Lo único, pues, que, bueno, son puertas de estas aquí instaladas, que son más bien, pues, para hospitales, oficinas, temas de, yo que sé, bomberos, ¿no? Pero, bueno, mientras saquen otras de otro color, porque las que hay no son de este tipo, son un poquito más anchas, pues, bueno, aguantará la casa con este tipo de puertas. Aquí irán ventanas, ¿vale? Que, bueno, no tengo, así que, pues, bueno, cuando me pueda ir haciendo con las ventanas, pues, las iré poniendo poco a poco. Mientras tanto, pues, aquí he puesto esta, pero en las demás, en esta, ¿no? Porque es un desorden, ¿eh? Como habéis visto, es una habitación desordenada, ¿eh? De, pues, bueno, de los integrantes de la palma del ladrillo. Que aquí van, que están, es que ahora, bueno, os lo enseñaré como pueda. Y esta es otra habitación, ¿vale? De los hermanos, que son mecánicos, ¿eh? A ver, a todo tipo de vehículos y es un desorden, un auténtico desorden, mirad. Todo tirado por el suelo. Luego tenemos el cuarto de baño, que aquí están haciendo también lo que será la de catao. Me falta retocar la bañera, ¿vale? Que no sé cómo la voy a hacer, que también será jacuzzi. Y algo que he hecho, que he guardado un poco de la casa anterior, es... Aquí irá el tobogán en verano para la piscina, entonces en invierno está tapado, ¿vale? Y para el verano, y ahí está el agujero donde irá el tobogán, que también tengo por aquí las medidas, que, bueno, tendré ahí un pequeño retoque, ¿vale? Para verano, que desde ahí pueden acceder al tobogán y tirarse a la piscina, mirad. Los diseños son los mismos que en la casa, de hecho no los desmonté, los guardé en una bolsita y luego los he ido adaptando, pues, a las zonas de la casa nueva. La manera de anclarse, pues, es como si han clas las casas de Lego, ¿no? Lo que son las partes lisas, dejando estos puntos, que me falta alguno por ahí, para que luego puedan anclar y no se rompan. Esta parte va independiente a esta, ¿vale? Para que no sean tan largas y se vayan doblando y se pueda desmontar, pues, bueno, para ir yo haciendo mis montajes, mis fotillos y todas esas cosas, que no me sea complicado. Y si quiero hacer fotos, quito una, ¿vale? Y tengo yo acceso, pues, con la cámara, ¿eh? Mirad. Ahora vamos con la siguiente planta. ¿Veis? Esta es la tercera o segunda planta, donde ya tiene su pasillito. Y ahí veis que, bueno, para coger las medidas del pasillito, pues, he cogido la silla de ruedas, pues, para que pueda entrar por aquí. Y mirad, esta sería el acceso, lo que sería a esta zona. Y, bueno, tengo que adaptar lo que es el ascensor, ¿vale? Porque hay un pequeño hueco, evidentemente, con una rampita. Eso ya veré cómo lo hago. Y, bueno, mirad para que veáis que, como lo he hecho, esta zona de aquí. Y ahora aquí va, pues, la otra habitación. Y me es más fácil a la hora de desmontar. Y la casa sufre menos a la hora, pues, de andar montando, desmontando. Y de las piezas, de las bases y todas esas cosillas que, bueno, tuve que comprar las bases. Y, bueno, pues, para un poco aguantar a lo que es el peso de lo que es la casa. Esta es la otra habitación. Y, bueno, pues, esto va quedando así, tal que así. Para mis grabaciones o las fotos que yo quiera ir subiendo, pues, a las redes sociales. Que aquí os dejo mis redes sociales, pues, si queréis echar un vistazo. Y mirad cómo va quedando, muy chulo. Esto me encanta, me encanta, pues, bueno, con piezas que vas coleccionando a lo largo de los años, ¿vale? Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es, pues, con los años. Vas cogiendo tus piececitas. Y mirad, ¿eh? Ahí está estudiando como una cosaca, como yo. Por eso no tengo tiempo. Mirad esa máquina de escribir que me encanta. Me encanta, le da un toque a la habitación así clásica. Y ahí, simulando uno de mis libros. Está genial. O sea, es que me encanta. Con acceso al pasillo. Una guitarra ahí. Esta pieza que la compré en su día. Y estoy buscando puertas. Y no las encuentro. Y así que la he puesto así un poco apoyada. Un poco. Y, bueno, aquí está la habitación de Badmita. Que está durmiendo ahí con las patatas fritas en el suelo. Bueno, luego a ver cómo quitas la grasa del suelo. Y mirad. Un poquito ahí. Igual, esto, pues, irá cambiando poquito a poco. Y retocando. Pero lo importante que es la base de la casa, pues, ya está construida. Solo ir un poco retocando. Si con piezas voy teniendo todo. Esta es la tercera o la cuarta planta. Que es ahí como un jardincito donde, pues, está lleno de animalillos. Y, bueno, pues, ahí será como una zona de relax. Como podéis ver. Ahí a la luz de las estrellas. Con este tejado que he hecho transparente. Un poco con una inclinación. Pues, para que parezca, pues, un tejado. Mirad. Con las piezas que he conseguido en el Pick a Brick en su día. Porque si no, esto sería carísimo. Pedirlo a la web o a cualquier vendedor europeo. Y de Estados Unidos ya ni te cuento. Mirad. Esta es la habitación de Bricky. Que está también en proceso. Esto que veis aquí es, bueno, pues, algo que empezó mi abuela o mi tía de ganchillo. Y lo guardo ahí. Me sirve para Bricky, para taparla. Y me sirve, pues, bueno, pues, aparte de con cariño. Y que, bueno, pues, es ganchillo. Pues, para Bricky. Está ahí. Que me encanta. Mirad. Esta es la zona. Que, bueno, pues, como digo, pues, tendrá sus retoquillos y tal. Tengo que retocar un poco esto. Porque sale un poco de las medidas. Porque la otra habitación era un poquito más grande. Y esto es lo que tengo que retocar. Este sería el ordenador. Donde Bricky, pues, edita sus vídeos de cosas que hacemos y esas cosillas. Y esta sería la parte. Me falta diseñar el tejado de esta zona. Que, bueno, lo tengo por aquí. Y, bueno, pues, digamos que he puesto este. Pero no quiero decir que sea este. ¿Vale? Es un diseño que yo estoy haciendo. Pero no quiero decir que sea este de aquí. Y, bueno, pues, así va la casa. La reforma de la panda del ladrillo. Que me está gustando mucho, ¿eh? Mi nueva motivación. Y, bueno, pues, para hacer mis vídeos cuando pueda hacerlo. Mis fotos y subirlas a Instagram o a las redes sociales. Aquí. Y, bueno, ahora os voy a enseñar las compras que he ido haciendo, pues, estos días, estas semanas. Así que me han gustado y que, bueno, hay novedades. No sé si os habréis fijado, pues, que en el ático había una minifigura nueva. O sea, ¿qué veis ahí? Esa eshetita. Que forma parte de las nuevas minifiguras. De los sobres que ya no son sobres, son cajas. Y, bueno, esta es una de las que me gustaría conseguir unas cuantas más repetidas. Pero como no se pueden palpar, pues, hay que hacer un truco. Que, bueno, ya os lo contaré cuando yo lo haga. Para conseguir las minifiguras que realmente quieres, ¿vale? Pero, bueno, os voy a enseñar las pequeñas compritas que he hecho así rápida. Y una de ellas ha sido este Land Rover. Por el hecho de ser de la marca Land Rover. Que, no sé, si dejarlo y guardarlo. O, probablemente, que es para lo que lo he comprado. O sea, customizarlo a nivel bricky. Y, ya que, bueno, hice uno en su día. Un tutorial que os lo dejaré aquí abajo. Que es uno de mis vídeos que no entiendo muy bien por qué. De los más vistos del canal que hice. Y, bueno, pues, me gustaría tener otro. Y no sé si dejarle así. Yo creo que lo voy a adaptar a bricky. A los colores de bricky. Y, encima, pues, por lo que sería la piececita esta. Exclusiva de Land Rover. ¿Vale? Está guay. La minifigura es una minifigura. Simple, normal. La cabeza me viene bien. Porque tiene gafas y se parece a bricky. Pero, mirad. Muy guay. Estaba deseando que saliera. Era uno de los sets que quería hacerme este año. Han subido el precio. Se han notado. Pero, bueno, es de Land Rover. Entonces, pues, claro. Me refiero. Que, digamos, que tiene como una licencia. La siguiente compra fue el picabric que me llamó la atención. Porque, mirad. Yo no lo sabía, ¿vale? Estoy un poco fuera de onda. Porque no veo YouTube casi. Y, mirad. Ahora es como vienen así. Esta es la caja pequeña. Está bastante guay. Original. Cartón reciclable. Y, para mí, me viene mejor. Porque puedes colocar mejor las piezas. Y yo creo que caben más. Que cuando eran estos botecitos. Que tenemos la casa llena de botecitos. Plástico. Que contamina. Así que me parece muy bien por parte del ego. Que haya esto. Pues, esta opción. Eh. Y, guay. Bueno. Ya os enseñaré otro día, ¿vale? Qué piezas son las que he conseguido. Y si veo que el vídeo no es muy largo. Las enseño ahora. Y luego también he cogido dos sobrecitos de estos. Eh. Que me fastidia bastante. Pero, evidentemente, pues, eh. Hay que contaminar menos. Pero, claro. Esto nos perjudica. Porque no sabemos qué mis figuras son. Y en las Lego Store ya, de momento, no las abren para que las cojas. Y en este caso me ha tocado. No sé si este estaba aquí. Bueno, las tenía por ahí. Me ha tocado. Pues, la chica gamer. Que está por aquí. Que, bueno. Las voy a enseñar. Y otro que es como una especie de dragón. Que os lo voy a enseñar. Pues, ahora más detenidamente. Porque lo tengo aquí desordenado. Mirad, Suscrits. Esta es una de las minifiguras. Pues, que han venido en estas nuevas cajas. Que era lo que antiguamente eran los sobres. Pasar una mejor historia. Y, bueno. Pues, está bien. Es una minifigura que está muy chula. Con estos detalles. Este hacha de guerrero. Con estas piezas rojas transparentes. Y lo que es la empuñadura negra. Pues, hace que sea una... Como una especie de hacha, pues, es bonito. Y luego aquí tenemos, pues, lo que sería... El escudo, que también está bonito. Bien impreso, ¿vale? No hay que pegarle nada. Y, bueno. Luego, lo que sí he observado es que la capa es como una especie de papel cartón. No viene a ser lo que eran antiguamente de tela. De hecho, yo creo que no tengo ninguna capa de este material. Es mejor. Es peor. Pues, hombre. Las de tela siempre tienen su encanto. Pero, bueno. Esta tampoco está mal. Y lo que es el traje. Pues, tiene mucha impresión. Y, mira. Esta cabeza me viene muy bien para un Halloween. Y, bueno. Vamos a ver cómo... Bueno. Tiene dos expresiones. Esta de aquí. Está muy guapo, ¿eh? Esta cabeza está muy bien. Y, bueno. Vamos a ver las impresiones. La capa por... Dentro es así. Y está bastante detallada, ¿eh? Mira. Es una minifigura que, bueno. A mí realmente, pues, no me aporta nada. Digamos. Porque esta colección no la voy a hacer. Yo quiero algunas minifiguras. Y, bueno. No es el tipo de minifigura que a mí me gusta coleccionar. Pero reconozco que es una minifigura que es bonita. Y que está bastante bien. Pues, para todos aquellos que os gusten los guerreros. O este tipo de minifiguras. Pues, está bastante chula. ¿Eh? Si te quieres hacer un ejército. Pues, te vas cogiendo repetidas. Y, bueno. Si puedes. Porque como ahora no se pueden palpar los sobres. Pues, hay que averiguarlo de otra manera. Pero, bueno. Está bastante chula. Y la cara, pues, está muy bien. La verdad. Está bastante guay. Les voy a enseñar la otra minifigura. Que es esta de aquí. Que esta sí me viene bien. Para mí. Esta es la otra minifigura. Que esta, pues, sí me viene bien. Es la chica gamer. Y, bueno. Pues, está muy guay. Porque viene con un ratón gamer. Y viene con otro de repuesto. Que me viene muy bien. Para la panda del ladrillo. Y para las habitaciones. Que os he estado enseñando. Para la casa. Y luego también. Está muy guay. Porque viene con otros cascos. Pues, para otras minifiguras. Esto está muy guay. Y algo que me ha gustado mucho. ¿Eh? Que ha venido. Que es también. Un teclado gamer. Ya hubieran hecho ya. El agosto. ¿Eh? Bueno. Hubiéramos hecho yo. En este caso. Si hubiera venido un teclado gamer. Pero está muy guay. Mira. Muy bonito. ¿Eh? Esto es una súper novedad. Para hacer customizados. Y para tener nuestras casitas. Y todas estas cosillas. Para hacer. Pues yo que sé. Nuestras fotillos. Está bastante guay. Y bueno. Este es el traje de la minifigura. Con el pelo de color rosa. Que también está muy guay. Mirad. Viene singular. Como esta marca de ropa de deportes. Un poco. Ahí. Voy a quitarle la peluca. A ver si. Tiene girar. Esta parte de aquí también me gusta. Porque tiene los labios ahí. Pintados con el color azulito. Está muy guay. Y también está impreso por aquí. Por detrás. ¿Eh? Y bueno. Pues es una minifigura. Que a mí me da a juego. Porque es. Van Chandall. Con sus casquitos. ¿Eh? Es su sonrisa. Con sus labios pintados. Es una chica. Y me gusta. Me gusta la minifigura. Y me gusta los accesorios. Que han venido. Ahora os voy a enseñar. El panfleto. Que no sé. Cómo se llama. Nunca me acuerdo. Pero tiene su nombre. Ahí en inglés. Así. Como son las cosas de Lego. Y os voy a enseñar. Cuáles son las minifiguras. Que a mí. Me gustaría hacerme con ellas. Que primero digo. Que no voy a hacer la colección. Y luego empiezo. Que si esta me gusta. Que si tal. Me gustaría conseguir. El detective. No sé. Para hacer alguna cosilla graciosilla. Así. Ahora os he enseñado la copa. Pero es que la copa. Es algo. Normal. Vale. Esto no es nada. Hombre. Si no la tenéis. El accesorio. Pues está bien. Pero si no. Yo es que tengo ya un montón. Entonces. Pues bueno. Pues te sirve un poco. Pues para tener. La chica gamer. Era una de las minifiguras. Que quería tener. Si me toca otra repé. No me importaría. Por el tema de los accesorios. Lo que pasa es que ya se repetiría mucho. Pero bueno. Está muy guay. Este no me disgustaría también. Por el tema de la. Discapacidad. De la minifigura. Con esta especie de. Bueno pues. De pies que tiene. La minifigura que me gustaría. Y que estoy. A ver si me hago con un montón de ellas. Es con esta. Esta es la minifigura estrella. Y os voy a decir por qué. Y. Porque viene con una cabra. Una cabra. Pues vaya. Pues vaya novedad. Pues sí. ¿Por qué? Pues yo estoy buscando una cabra. Yo me estoy construyendo. Ya llevo unos años. Construyéndome. Una granja de Lego. Y bueno pues. Cuesta encontrar pues cabras. De hecho no hay sets con cabras. El último que había. Es de hace muchísimos años. Y una cabra de segunda mano. Vale. Una pasta. Y si queréis averiguarlo. Lo buscáis por internet. ¿Vale? Por estas webs. Brickling. Brickall. Que sean cabras antiguas. A lo mejor ahora. Como ya ha salido. Este molde nuevo. De la cabra. Pues. Que es a lo que yo estoy esperando. Saldrán cabras. Pues a un precio accesible. Pero antes de salir. Esta minifigura. No esta cabra. Era imposible. Comprar una cabra. De Lego. Desorbitado el precio. De verdad. O sea. Yo aluciné. Es como lo de los camellos. Una cosa. Alucinante. Que bueno. A ver si. Desde aquí mando un mensaje a Lego. A ver si me hace caso. Y saca algún set. De que salgan camellos. La minifigura. Que bueno. Te puede gustar o no. Que podría merecer la pena. Esta minifigura también. Que la tengo. La he enseñado. La mariposa. Es impresionante. Es preciosa. Os la voy a enseñar. Esperaros. Sabéis que yo luego. Me voy a mi pueblo. Y hago esta foto. Mira. La mariposa es muy bonita. Me va a dar mucho juego. Me encanta. Ojalá saque Lego. Más tipos de mariposas. De este tipo. Con más colores. Porque evidentemente. Van a ir a la casa de la panda. Del ladrillo. Y esta minifigura. Pues. No sé si tiene dos caras. Sí. Por ahora tienen todas. Dos caras. Y bueno. Porque me va a dar mucho juego. Pues. Este verano. Esta será la minifigura estrella. Este verano. Para hacer mis fotografías. En el campo. Así que a ver si me puedo hacer. Con algunas cuantas más. Ya sabéis que todos los años. En estas colecciones de sobres. Siempre suelen sacar. Algún disfraz. De minifiguras relacionadas. Con el campo. Y yo me suelo hacer. Con algunas repetidas. Pues para hacer este tipo. De fotillos. Que me gustan tanto. Mira. Mira. Y a ver. ¿Qué minifigura más me gustaría hacerme con ella? Pues. Yo creo que. Bueno. Quizás a lo mejor. La del perrito. Pero por el perro. ¿Vale? Pero de las demás. Pues. No me llama más. Ninguna. La atención. Quizás a lo mejor. Esta. Por el tema de la ropa. Y. Y la cara. El pelo no me gusta. ¿Vale? Deportivo. Anda mira. Si tiene aquí los abdominales marcados. ¿Cómo se está modernizando? ¿Cómo se está modernizando el ego? Ah. Pues esta también la quiero. Esta también. Y. Pues ya está. Estas son las minifiguras. Que me gustaría conseguir. Pues de esta nueva conexión. Y bueno. Creo que. Ya he contado todo lo que tenía que contar. Del ego. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Es que me encanta. Este. Teclado gaming. Me encanta. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que ya sabéis. Que me podéis seguir. Por las redes sociales. Que está por aquí. Y que me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Que aunque no haga vídeos. De los fines de semana. Y todo eso. Para que lo veáis. Pues que. Y que tampoco estoy. Muy metida yo en el ego. Pero sí que. Pues veo cosillas que me interesan realmente. O que quiero hacerme con ellas. Sí que es verdad. Que últimamente. Estoy más. Concentrada. En la casa de la panda del ladrillo. Un saludo. Y hasta un próximo vídeo. Adiós.